A grabar. ¿Qué estás grabando? No, no me gusta lo que son. Vídeos porno. Guadalupe. ¿Qué pasa con ti? ¿Vamos a grabar o qué? Vamos a grabar. Pues estamos aquí en Madrid, en la casa de Javi, que está grabando como cámara. Y me ha grabado su colección de ropa, igual es. O sea, vaya. Vamos a por la estusa de nuevo. Mira, he organizado todo de forma random, así que coge uno y vamos empezando. ¿Habrá dividido en plan camiseta, sudadera? Sí, sí, sí. Porque aquí la que han liado, tirando un poco todo lo que era antiguo, y que ya un topón y todo eso. Oye mierda aún tiene, ¿no? ¿Qué? Claro, es que es un arancurario, pero no tiramos allá. Por lo que he visto, en el salón me ha dejado todas las zapas, es decir, vamos a hacer por aquí la ropa, las zapas. Venga, vamos a empezar por aquí, por la primerita. Y... Vale, por lo primero, chaquetitas, ¿no? Sí, hay un poco de todo, alguna camisa. Vale, pues a tu gusto, explícame todo lo que tengas por aquí. Al más por culo. Una... Una chaqueta... A la más fuerte. Es que no, es que no, joder. Vale. Chaqueta... Pues esto es una chaqueta Gucci. Como se ve bien aquí. No, no sé lo que dice. ¿Que sí? ¿Que era coña? Que ya lo sé. Ah, joder. Con la doblia de mía. Me la compré principalmente por la capucha. Guapísimo, tío. Es de mujer. Ah, ¿qué cojones? Es de mujer. ¿En serio? Sí. Joder, no sé qué era de mujer, tío. La polla. Heider Jackerman. Jackerman. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Los dos favoritos son cada 20 años que no me compro nada. ¿Qué fue el vídeo de Asher? ¿De Asher o de Jason Derugue? Era Asher. Asher. No sé si lo hago con la cámara. ¿Tono rojo? ¿Cuándo le voy a dar a la luz? Sí, sí lo pillo, sí lo pillo. Es preciosa, tío. Esto sí, arriesgado, eh. Muy de noche, de fiesta. Sí. Era poco de la pona, eh, cabrón. No, ahora es que estoy en fase rara. Más al de Jackerman. Este también, me parece. Se parece mucho a lo que ha sacado ahora Dior en la nueva colección de... O sea, la nueva colección. Es la presentación de la Fashion Week de París. Una ropa por poco de fiesta. Joder, me estoy poniendo a tener queso. Bueno, esta no la compré en Japón. Porque claro, eBay es súper barato. Es súper barato. Mucho más barato. Es que el envío, tío, o sea, al final... Y el IVA, que hay que pagar todo. Pues esto vale aquí, pues, prácticamente el doble. Se vende. Muy interesado, emite. Oye, eso, lo que quiero es vender. Dejo su Instagram por aquí. Para que, pues, si queréis hablarle y decirle lo que queráis. Esto es chiquito, tío. Agobiadísimo. Y bueno, aquí por abajo... Nada, esto es... Esto es... La cor, normal y corriente. Esto es Off-White, cuando empezó. Ah, se ve lo de atrás, ¿eh? Enfácalo de atrás, que se vea un poquito ahí el White. Es que este diseño de White atrás lleva ya... Uff, tres, cuatro años, ¿no? O sea, el... Lleva muchísimo. Los botones son muy chulos. Mi camisa de la Eurovolución. Eh, se diseñan... Pero a mí las camisas de Gucci no me gustan... No me suelen gustar, pero este diseño me gusta mucho, tío. Es muy elegante. Es como el de la capucha. Ah, claro. Es del mismo año. Sí. Más. Hay del Hackerman. Rollo fiesta, también. Esto es... No está en una marca tan conocida. Es Edward Kratley. Y el diseñador es el ayudante de... De Kim Jones. Fue el ayudante de Kim Jones en... El Louis Vuitton. Lo bueno. Prenda súper rara. Nadie la tiene. Nadie la conoce. Tía, tiempo, ¿eh? Se nota ya... Sí, sobre todo. De castailla, tío. La calidad que tiene. Pues esta me parece... Una de... Es una locura, tío. De Louis Vuitton. De la primera colección de Virgin. Por si sola. ¿Qué prenda que se vea? Es la de Moff. Ah, hostias. Sí, sí, sí. Y todo el estampado es... Como una escena del nuevo video. Oye, pero mal. Fijaos, bueno, me lo dijiste, pero no... Ni me acordaba, ¿sabes? Vale, pues finalizamos esta. Que la pico a él, porque yo al final acabo de estar prenda. Vale, abrimos la siguiente. Venga, elige. Venga, vamos a hacerlo impar. Vamos a ir por la tercera. Camisetita. La que yo buscaba. Pero si esta es la mejor camiseta de tu puta colección, tío. Ya podemos cerrar este armario. O sea, es suficiente, tío. Vale, camiseta Gucci clásica. Ya no te la pones, ¿no? Es basura. Tócala. Parece del chino. No, sí, sí. Parece papel, tío. Parece papel. Eso es Yogi. ¿Me recuerdas de la película de... He diseñado la película de... ¿Era Babadook? No sé. Vale, esto lo corto. Soltando una gilipollas que flipas. Y de a dos white, ¿no? La de los Simpsons. Sí, y tengo esta. Claro, son estas dos. Esta me gusta más, tío. Esta me la compré porque... Me la compré porque está muy rebajada, pero al final tampoco me conviene. Esta está guapísima con la casa de los Simpsons. Esa está muy chula, sí. Las cruces clásicas de a dos white. Ahí detrás. Chulísima. Bueno, os dejo por aquí la de... Bueno, allí sí, así son cinco. De Cali Sport. También la polla, tío. Una meseta que es que al final te gusta ponerte largo. Muy puro, tío. Pero cuando te da pereza vestirte... Sí, 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 exactamente, tío. No sé si se habrá visto. Probablemente sí se habrá visto ya, ¿no? Un huevo. Para los de lo más tocho que hay aquí. Lo más tocho. Colaboración de Supreme por Luis Vuitton. Gente, ¿cuándo fue, tío? ¿2018 o no? 2017 o 2017. Y recuerdo que fui a recogerla con él. Sí, sí, hace un montón. Hay un vídeo en tu canal. Hay un vídeo en mi canal. Es verdad, tío. Lo dejo por aquí. Ya veáis que esto de la ropa fue hace ya mucho tiempo. También no me importaría desprenderme de ella porque no me la pongo. Es una talla gigante, pero se... La lavé y... La calidad es una mierda, así que no os voy a engañar. Pero bueno, si alguien me ofrece una buena oferta, yo... Bueno, ahora mismo entonces yo vale una L. O sea, ahí te da una mamá, ¿no? Sí. Esto al final está guapísimo, tío. Sí, sí, es muy chulo, guay. Guay, esta camiseta me parece... Es que me parece la polla, tío. Es que ya lo tienes jodido, ¿no? No, no... Ah, bueno, pues... Los peracos, ¿no? Eso lo acabo de ver, sí, sí. Me parece preciosa, tío. Los pajaritos por aquí. Pajaritos por allá. Tío tenía su tiempo también en 2017. 16, yo creo. 16. Mira, esta camiseta me parece muchísimo mejor que la torre que me parecía de... Y la calidad mejor. Regalo de la churri. Vamos a enseñarla, ¿no? Creo que haya sido el vídeo. Está guapísimo, ¿eh? Para nosotros te digo que te pegan un huevo. Un saludo, tío. Camisetón que no se lo había visto. Y es un camisetón, o sea, del... Chandaising, bueno, del fuerte concierto, ¿no? Sí. Es que sí que se compró el concierto de Travis Scott con Virgil Abloh, que es sin Champions. Sí, lo que voy por aquí. Por lo que él dice, se la esperaba más grande. A mí, estas camisetas rollo tan americanas, el color azul así, el diseño a través, percés. Ya no es... Porque es muy high, pero ya no es por... Me gusta por el diseño como tal, tío, percés. Un camisetón. Y otra que está por aquí, que es de... Si alguien la quiere o le interesa, también que me escriba. Y justo con el camisetón también que me encanta, que intenté pillarla, tío. Pero al final, dos que le hablé, daban el porcuro, me flipa. Es que Bamper es una puta mierda, tío. Y va a ser, me arrojé, pero me encanta esta camiseta. La garza, la típica garza de Aaron Preston, que ya apenas pones. Aaron, por aquí detrás. Esto sí te lo sigues poniendo, ¿no? Sí, sí. Vale. Pijama, pijama. Pijama de color Ralph Lauren. Pijama de off-white. ¿Cuándo es esto esta camiseta? Esta es del año pasado, me la compré en Corea. Esta que la tienes quemadísima. Sí, es de otro color ya. La tienes, o sea, quemadísima, tío. Parece que es así la camiseta. Ya, ya, sí, vale un montón. Es de la misma season. Copiador. Las cosas las tengo yo también. Se las copié. Esta camiseta de Batman, que sale aquí a Snoop Dogg. 20 años, por lo menos, ¿no? Camisetón también, tío. Te tengo más hombros. Esta camiseta, que la marca es esta, que yo, en plan, no tenía ni puta idea, tío. Es una marca, es una marca muy rara, pero el detalle, a ver si enfoca. Joder, no enfoca, tío. A ver, bueno, se ve, son perlitas, ¿no? Sí, son mini perlitas. ¿No te da rollo, en plan, el hecho de...? O sea, no, esto no lo puedes lavar la lavadora, tío, esa mano. Y esto de aquí también, que lleva como con perlitas también. Es muy finita por el verano, ¿no? Verano de noche también. Vale, por aquí está la camiseta de Valencia, que se ha conocido mucho, de ahí salieron animales. Sí, esta. ¿Cuál había más? No, era el rinoceronte, una ballena. Había uno más, como en color rosa, muy como... Sí, pero no me acuerdo. Esta era una campaña que todo se donaba. Se donaba a un NG de animales, pero no me acuerdo cuál era. Valencia de Valencia tampoco te la pones. Sin estrenar, no me la he puesto. Mira que te gustaba, recuerdo que tenía como muy buena, tío. Está guay, tío, al final, antes me levanté lo que han... Yo nunca me suelo comprar camisetas con esta azul, porque como siempre he visto pantalón negro. Sí, a mí me pasa eso. Interesados también, sí. Un camisetito también para la venta. Camisetón, tío. Es que esta camiseta es una locura, tío. Me encanta. Me encanta muchísimo. Es de Amiri. Camisetón, que es súper heavy, eh. O sea, la cara aquí, súper agresiva, con los detalles estos, son como perlitos. Estos cristales, más bien, ¿no? Sí, claro. Es brutal, tío. Me parece una locura. Tampoco te la pones, ¿eh? De noche, de noche solo. También tiene que apetecer llevar esto, tío. Camisetón de Gucci, que sacaron hace ahora un año, menos de un año, ¿no? No, no ha pasado. Es como un rollo muy... La TBC, ¿no? Camiseta de Off-White, muy antigua también. En su momento me gustaba mucho, tío, ya, porque el camo al final pasa de moda y... Sí, esta es de las primeras colecciones, Terciopelo. Y es una locura, tío. Yo creo que hasta dar la mitad. Es una locura. Es camisetón también, al final te la quedas por cariño, tío. Yisi, ¿no? Sí, sí, son unos. Camisetón también de Givenchy. Givenchy, Givenchy, como queréis llamarlo. Givenchy. Es otra camiseta que te tiene que apetecer ponértela. Sí. Si no, no complica. Al final es mola, tío, tener distintos estilos para por la gana, depende de lo que te apetezca. Camiseta de Off-White, tío, que esta camiseta me encanta, tío, la del escorpión. Es brutal, es que es brutal, tío. Voy a repetir lo de brutal mil veces, pero es que esta camiseta me encanta, tío, es que... ¿Te arreglaras que no voy a un visible? Sí, algo así, no sé, no sé. ¿Qué poneis? ¿Hana? Sí, no sé si es del Decathlon o algo así. Magic Benchy. Magic Benchy. Magic Benchy. Max. Yisi. Yisi. Eso es Chilleno. Aquí viene. Y esa, qué marca era, tío. Está guapísima. Esa es Face Connection, ¿no? Sí. Pegó mucho, derrotó, a mí igual me sigue gustando bastante, pero así, en plan la camiseta no es agresiva. Con el color así más low y con esto más agresivo me queda muy guapo, tío, la combinación. Tío, cómo tengo los hombros, tú. Y bueno, esto. Bufandito Louis Vuitton, no voy a abrirla porque si no tengo que colocarlas. Y cuantas de... Umbles. Y gorro rando. Y otras de Bufandito. Dos guay. Ah, dos guay. Adiós. Aquí, nada, aquí tengo un poco de todo. Tengo marcas así un poco más raras. No ponen la marca por ningún sitio. Creo que es Marnin, pero bueno, así muy... Esto, Margiela. Bueno, y ahora os vamos a enseñar, antes de enseñaros unas cuantas que son un poco especiales. Este abrió Louis Vuitton. No, que no me parece. Y nada, es de pelo de mentira. Importante. Es una puta locura de abrigo, tío. Y nada. Salvaje. Nada, es precioso. O sea, me gusta mucho. No es para todo el mundo y a mucha gente no le gusta. Yo no puedo ponerme esto. No, ya, pero hay gente que directamente lo pongo horterada lo entiendo perfectamente. Ya hablando de gustos, son gusti-gustos, pero tío, al final es precioso. Esta, coño, la compré hace... me la regaló mi madre hace una semana. Es muy rollo antiguamente lo que se ponía a vuelo, mismamente. Pero es reversible, ¿no? Es reversible. Lo que pasa, claro, queda un poco extraño. O sea, que échale huevo a ponerse a la irreversible, tío. Claro. Mola que sea reversible porque es un detalle que queda guay, tío, pero... Porque si se viese todo el estampado así, bueno... Claro, las mangas siguen teniendo el estilo de antes. Las mangas tienen el estilo de lo que es de la parte frontal, de la principal como tal, entonces queda un poco raro, tío. La pilla está en excepción, ¿no? Hace poco. Sí. Estás más de ahora, más moderno, el contraste queda guapísimo, tío. Sí, te lo puedes poner con una suadera o si quieres algo con un polo o con una camisa. De la vuelta, ¿eh? Y ahora yo creo que la prenda más importante para mí. Es un programa de Wichu, una línea que... no sé si la siguen teniendo, que es... Do it yourself, que básicamente te dan la chaqueta y tú la customizas. Entonces puedes elegir el dibujo de atrás. Luego también te dan aquí elegir una letra. Simplemente me gustaba la... No, la fuente de la... Sí, el tejido de dentro también. Y señor Djokov tiene tu nombre, ¿no? También tienes que poner tu nombre. Djokov trae a queso, ¿eh? Lo mejor que es para ti, no más especial para ti, ¿no? Hombre, sí, me tardé. Tuve que esperar seis meses. ¿Seis meses? ¿La hiciste en Londres? En Londres, sí. Y te la mandaron aquí a casa, ¿no? Te la mandaron aquí, sí. Es que no está... Yo sé que está en Londres, supongo en París, en Italia. Aquí en Madrid, no. Está para morir, ¿eh? Y es que me he dado calor, ¿no? Y bueno, pues falta... ¿Qué mucho es este? Falta esta, ¿no? Sí. Ah, sudaderas, coño, claro. Tengo sudaderitas. Por lo que vemos aquí, la sudadera de Ron Preston, de las cartas, también sudaderote. No, yo he manchado de la barra, al final. Al final parece la sudadera, porque no, no lo sabes. Sudaderote máximo. Vettelands, por Tommy Hilfiger. Que el detalle este me encanta. O sea, es que me parece una locura. Esto que es Yeezy, ¿no? Eso es Yeezy, sí. ¿Son tres? Dos, me parece. Sí, son tres, sí. Vale, esto... Eso es off-white, ¿no? Off-white, sí. Va a ser una pegatina y está súper desgastado ya. Sí, también tiene su tiempo, ¿tres años, cuatro años? ¿Cuándo fue a Japón? ¿Tres años? Tres, sí. Eso me parece Yeezy. Pero bueno, de mejor calidad. Ah, aquí se enalta las puñas, ya. Claro que no la había visto. Cortita, ¿no? ¿La tiene de cortita? Sí, es para llevar algo debajo. Sí, es como tengo el hombro todo. Yo tengo el hombro partido, ¿eh? Vale, lo que tenemos por aquí, Yeezy, sí. Cáusita de manga larga, como de terciopelo. More Yeezy. ¿Qué? Hola, ¿qué tal usted, hijo? Hola, ¿qué pasa? Me encantaba conocer. Ah, grabar. ¿Qué está grabando? No, me gusta lo que está. Vídeos porno. Igual. Bueno, hasta ahora, chicos. Hasta ahora, hasta ahora. Vale, esta me encanta, tío. La vida por cosas. Busqué, la estoy buscando un puñado de tiempo, tío. Y nada, no la encuentro. Yo no me acuerdo ni donde la encontré. No, la pide este en una tienda que te pasé. Un online que quedaba a tu talla. Pues esta la estoy buscando, tío. Bueno, la buscaste yo en Fartamense. Si no, ¿qué cojones encontrarás ni mi talla? La peña la pone por los 300 pavos cuando tú valdrás 150, 140. ¿Qué cojones 150? Sí, ¿no? La peña va flipadísima, tío. Mira, que bechi. Doku, gente de Almería, que ahora está por Madrid, ¿no? Sí. Vale. Y bueno, a mí es una de las favoritas. Como la camiseta de Betemont. Mira, Betemen, como sea. En una tienda de Moody's que tenían ropa de... Porque marca, ¿no? En plan, de todo, ¿no? Sí, pero de temporada viejas, de un montón de marcas. Vale, por aquí tenemos la zapa, vamos a hacerle un poco por orden cronológico. Ya que aquí por aquí tenemos Gisier, MacGisier, Off-White y Valenciaga. Tienes más zapa, ¿no? La tienda de Almería. Sí, voy la semana que viene, así que podemos... Estas, si no me equivoco, son las... Son las Moonrock, ¿no? Sí. Zapa, que tiene ya más años que... De las primeras que salieron. Esta y la Starter Dove no me llegaron a... A mí al principio no me gustaban. Si yo tenía la O4TAN, pero las cambié. Oye, la O4TAN. Las cambié, las cambié. Ah, ¿las cambiaste? Las cambié por estas, sí. ¿No las sigues teniendo? No, hice... Hice trueque. Y seguidamente tenemos por aquí las Pirates Black, que estas sí son, o sea... Tiene honorífica la que me ha aprendido. Ahora le dejo el puto sello encima de la caja. El sello de correo. O sea, las cajas de la V1 no tienen lo de 350, o sea, no tienen esto. Y el pavo le puso lo de correos, tío, aquí en plena casa. Nada doble empaquetado, todo muy profesional, la verdad. La Pirates Black. Una zapa que todo el mundo quería en su momento, y aún... Sí, pero ahora vale un poco, eh, yo creo. 1.100. Sí, ¿tanto? 1.100, diría que sí. Pero, en fin, zapa mítica, tío. Una zapa que ya yo me la quedaba a ganar simplemente por lo que es, por lo que empezó y por lo que es todo. Vale, seguimos con las 7.50, si no me equivoco. La caja es la de las 7.50, ¿no? Sí, la caja. Está reventada la caja. Sí, sí, te parecía. ¿Te gustó mucho, pero no llegaste tampoco a darle un uso? No, me las ponía todos los días, durante un mes sin parar, y luego me las dejé de poner. Y las tomaste, ¿no? Es normal, tío. Al final una zapa difícil, o sea, es muy difícil, pero es preciosa, tío. Están nuevas. Sí, sí, sí. También no me... Venta. Se pueden vender, sí. Bueno, y cualquier cosa, que a lo mejor no he dicho que me gustaría vender, si os interesa, me lo decís. Pero preguntáis todo, ¿no? Preguntadme lo que queráis. ¿Pero un diseño o la hago? Sí. ¿Te gusta mucho? Sí, a mí, yo ahora a mí no la estoy viendo y ahora no me gusta, ¿no? ¿No te gusta? Ahora no. La dejamos por aquí, vamos apartando. Seguimos con la Zoom Fly, si no me equivoco, de Off-White por Nike. Sí. ¿Sabes que sí le he dado un salado? No, 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 no me la he puesto. ¿En serio? Me quedan pequeñas. O sea, que también... Brand new. Vale, pero una latita, si la queráis también, en venta. Yo he super ilusionado, Dios, metiéndome el pie, nada. No es el huevo. Vamos con lo más tocho y más nuevo, ya que lo hemos hecho un poco de orden tecnológico. Seguimos por aquí, que estas tienen pinta de ser las... ¿Las veis? Sí. Correcto. La valenciana, con Off-White, no me sé lo... ¿Tienes algún nombre especial, le ponen algún nombre como tal, no? Seguro, pero no me acuerdo. Sí, no, bueno. Son blancas, se supone. Pero también es que cogen mucha suciedad. Vamos con las siguientes, que estas serán las negras, rojas y blancas, ¿no? Esta zapatilla quizás es la que más se ha vendido, la que... Es la que menos me pongo. Estas las vendo también. Vale, pues también en venta, zapatillón también, tío. Es la clásica de triple S, la que todo el mundo quiera, que todo el mundo le gusta. Personalmente me gustan más las veis. Abrimos por aquí. Voy sin hombro, pero... Como veis, una cosa que quiero hablar es que la caja de las valencianas que hacía antes es diferente a la que han empezado a hacer ahora. ¿Habrá empezado a hacer esta hace cuánto? ¿Desde verano o algo así? No lo sé, cambiaron el formato de toda la tienda y ya era todo gris. Bueno, ahora creo que lo han cambiado a amarillo. El material es lo que más me sorprende que hayan cambiado, porque esto es como cartón duro, un cartón que sabes que va a proteger la zapata. Y esta no, esta es un plástico, o sea, como cualquier caja de zapatos normal. Y bueno, las abrimos y son una zapa que no me la pondría, porque al final no me atrevería a llevar esto, así se lo ha puesto mucho y le quedan de putísima madre y son un zapatillo. Son en color verde flúor. ¿Una zapatilla salieron también en algún color más o solo en este verde? En rojo y en azul. Sí, sí, más o menos. Y azul flúor también. Y azul oscuro. ¿Pero con ese tono flúor o con color total? Se parecen. ¿Te parecen, no? Sí. Una cosa importante, un detalle bastante importante de esta zapa, es que a España solo llegaron dos, a la tienda única, a la única tienda que hay en España, que está en Madrid y la de la tienda en Valenciaga, y llegaron solo dos. O sea, que en España ahora mismo sí, bueno, no sé cuánto habrá, porque la peña ya supo que habrá pedido de fuera, ¿no? Pero en su momento, cuando tal, solo llegaron dos a España, estas son unas de ellas, y es un detalle, una cosa que hay que comentar importantísima. Y eso, al final, ¿lo sacaron como zapa limitada, la han quitado o sale en el mismo stock que toda la tienda? No, no mucho más limitada, y no se vuelve a relanzar ni nada. Falta abrigos, perdón, la he echado un vistacillo rápido y fuera, no, estoy reventado. Bueno, pero aquí tenemos los abrigos que hemos dicho antes, un poco, que ahí hemos llevado los buenos y aquí hemos dejado un poco los que, si, bueno, ya, sí, dale. Los que más valor tienen para mí, pues, qué marido, nada. Vale, aquí tiene más abrigos, un poco más general. Lo he visto. Sé que le he dado muchísimo uso. Que le he dado mucho uso, si son cuatro. Ya, Valencia, esto me lo combino con otra cosa encima, o bueno, si hace mejor tiempo. Lo llevas como tal, ¿no? Sí. Este, mi Everyday Basic. Está guapísimo, tío. Fundamental. Betmonds, reversible este también, se ve en naranja entero. Está un verde clásica, tiene otro abriguito así más formal. Y poco más. ¿Ahora hay algo más? Bueno, el chaquetón de Lacoste, tío, el que salía hace tan ganas. Está guapísimo, tío. Al final no es una pieza exclusiva, pero es un piezón, tío. Me gusta muchísimo. La has descubierto por ser tan ganas, ¿no? Un videoclip. Sí, me lo tengo ganas por un videoclip. Y al final es un chaquetón guapísimo, tío. Con las nubes y tal. Súper bonito. Vale, estaba terminando de editar el vídeo y he visto que no tiene final. O sea, no lo ve, punto final. Igualmente, mirad el tos chaco que he editado, tío. O sea, me cago en la puta, tío. En fin, son las 1 y 20 de la mañana. He estado terminando de editar el vídeo. Ahora me he hecho una partida al FIFA. Si queréis jugar conmigo, podéis agregarme como Santos Potencia o Paquito Potente, que es mi ID. No preguntéis, ¿vale? No, no preguntéis. Y nada, como eso os voy a decir que el vídeo ha sido un vídeo muy especial, tanto para mí como para mi colega, como para mi canal en general. Porque es un vídeo bastante tocho respecto a lo que supone el contenido. Dejo gasto el culo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Vais mirad el tos chaco. ¡Suscríbete al canal!